todo estaba planeado todo estaba meticulosamente planeado no puede ser o me va a decir ah que sorpresa no no sorprende Charlie pero es de verdad imposible creer que estos perfiles con estas credenciales que además entraron como plurinominales pues de pronto dejan los puestos los demás y ellos se meten y agarran esos escaños esos lugares en el Senado en fin lo aviento ahí al aire hermano oye por cierto lo que publica en su primera plana el día de hoy el diario El Economista y es que Petróleos Mexicanos retrasó nuevamente el arranque de operaciones de la refinería de Dos Bocas ubicada en Paraíso Tabasco esto lo presenta El Economista dice que además se va a reducir la meta de refinación lo que originalmente se había dicho pues no no se va a concretar así lo explicó el propio director general de Pemex Octavio Romero Oropesa quien se presentó en el Congreso Mexicano del Petróleo en Tampico Tamaulipas y admitió pues que en este sexenio simplemente no se va a alcanzar la meta prometida eso que llamaron soberanía energética al inicio del sexenio simple y sencillamente no se va a poder dar no va a quedar Dos Bocas y reducen la meta de refinación en barriles de petróleo pero como se llenaba en la boca de hombre dos Bocas en cualquier momento va a estar ya te acuerdas que nos reía y decíamos pues lo único que llena son barriles de agua porque se inunda cada mes cada mes tal eso ya confesando ¿no? ¿qué hacemos? la realidad se está estrellando ¿no? pero ellos ¿qué querían? ganar la elección y ganaron la elección ¿no? sí mira oye que va que va a producir menos si es que que costó el triple pues costó el triple pero pero sacaron 60% de la elección que eso es lo único que les importa ahorita ¿no?